Sí, venga, un accidente. ¿Será que me quedo aquí? Ok, me quedo aquí. Buenas, bienvenidas y bienvenidos a lo importante del día de No Pasa Nada. Yo soy Giri, ella es Estela y hoy vamos a estar hablando de cuatro noticias. Vamos a hablar de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, la presión migratoria de Turquía hacia la Unión Europea. Vamos a hablar de una subasta de mascarillas por internet. Y primero, vamos a hablar del lunes negro en los mercados mundiales. Hoy lunes hubo una importante caída en las bolsas alrededor de todo el mundo por dos cosas. Primero, la caída del precio del petróleo y segundo, por el miedo general sobre el impacto que está teniendo el coronavirus en la economía. ¿Por qué nos importa? Porque el petróleo cayó aproximadamente 30% en Asia, la caída más importante desde la guerra del Golfo de 1991. ¿Y por qué cayó? Porque la semana pasada Arabia Saudita fracasó en sus negociaciones con Rusia, entonces decidió rebajar los precios de manera drástica y ahora esto está teniendo consecuencias en los mercados financieros. Por otro lado, las bolsas también están siendo afectadas por el impacto económico del coronavirus en las cadenas de producción, que recordemos que China es el principal sufridor a nivel mundial y que también la cancelación de los vuelos está afectando directamente el turismo. Ahora se teme que esta caída en las bolsas provoque dificultades financieras... No, leí mal. Otra vez. Ahora se teme que esta caída en las bolsas provoque dificultades de financiación para la economía real, como ya ocurrió antes en la crisis del 2000... 2008. Ahora pasamos a una noticia que me emociona muchísimo y es la marcha del 8 de marzo. Ayer domingo, millones de mujeres alrededor del mundo salieron a las calles a marchar y protestar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué se exigió durante estas marchas? Bueno, se exigió ponerle un fin a la opresión sistemática, a la violencia de género, a los femicidios, las violaciones, el acoso callejero, las brechas salariales, la desigualdad de oportunidades, la falta de paridad en los gobiernos, la autonomía sobre nuestros cuerpos, entre muchas otras cosas y también se denunció el racismo y la transfobia. A pesar de que la mayoría de las marchas fueron pacíficas, en algunos países hubo enfrentamientos violentos, como en Pakistán, que los opositores tiraron piedras y palos a las mujeres que alzaron su voz el domingo en contra del gobierno y una sociedad ultra patriarcal. Varios países latinos protestaron en contra de sus gobernantes, como en Chile, que se pidió la renuncia del presidente Sebastián Piñera, en México, que le exigieron al presidente Manuel López Obrador tomar acción ante la crisis de femicidios que vive el país y Brasil, en donde protestaron en contra de Jair Bolsonaro por sus constantes comentarios sexistas. Y bueno, recordemos que el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino un día para conmemorar la lucha feminista por la igualdad y los derechos de las mujeres. Y los quiero invitar a ver dos videos que se hicieron aquí en No Pasa Nada con respecto al 8M, entonces les dejamos el link aquí abajo o por algún lugar para que puedan ir a verlos. Y si no, pueden ir al perfil de No Pasa Nada en Instagram y ahí pueden encontrar los videos. Y después vamos a darle seguimiento a la noticia de Turquía, a la situación migratoria de Turquía. En Turquía. En Turquía. El presidente turco viajó este lunes a Bruselas para hablar sobre la situación migratoria con los dirigentes de la Unión Europea. Se busca una solución ante la apertura de las fronteras de hace unas semanas. De los 6.000 millones de euros anunciados en el 2016, la Comisión Europea ya ha comprometido 4.700 millones y ha desembolsado 3.200 millones para atender a unos 4 millones de refugiados, en su mayoría sirios. En Turquía. En Turquía. Y hoy, en lo absurdo, vamos a hablar de una subasta de mascarillas en Internet. Un diputado japonés se disculpó este lunes por haber subastado mascarillas en Internet ante la escasez de estas en el país. Iroyuki Marota. ¿Iroyuki Marota? Ajá, Iroyuki Marota. Iroyuki Marota, que es un miembro de la Asamblea Regional de Shisouka. Iroyuki Marota, que es un miembro de la Asamblea Regional de Shisouka y propietario de la empresa de importación, declaró en una rueda de prensa que durante un mes había subastado mascarillas por Internet. ¿Y saben cuánto hizo? 76.000 euros. 76.000 euros. Marota explicó que las mascarillas las había comprado hace 10 años en China por 15 yenes la pieza, que son aproximadamente 0.13 euros. Y dijo que estas eran reservas que tenía guardadas desde hace años y que, voy a citar lo que dijo, no puede decirse los beneficios que obtuve fueran injustificados, pero como miembro de la Asamblea de la Prefactura tengo una responsabilidad moral. El diputado fue muy criticado, pero él afirmó que el precio que le puso las mascarillas correspondía al precio del mercado. Y bueno, estas serían las noticias... Que ellos me quieren matar. No, no, no. Si pudieran ver la cara que tienen en este momento de frustración. Ok, de nuevo. Y bueno, estas serían las noticias importantes de hoy. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos el miércoles. Chao.